Hola Mónicos, bienvenidos a Atma Games ¿Qué tal? Bienvenidos, un nuevo domingo aquí a Atma Games Bueno, como bien ya sabéis, este domingo toca sección Historia de las Consolas y un vídeo de análisis de Playstation 4 Como ya dije en el vídeo anterior, en el análisis de Wii U por cierto pondré por aquí, comenté que tanto Wii U, Playstation 4 y Xbox One como son consolas de octava generación y todavía, obviamente, no he terminado esta generación está empezando, de hecho, es muy difícil realizar un análisis de cada una de estas tres consolas por tanto, lo que he hecho y lo que voy a seguir haciendo, por supuesto, con Playstation 4 y con Xbox One va a ser, bueno, pues dar la información que se sepa hasta el momento y luego incluir quizás un apartado sobre lo que espero, bueno, para el próximo año o los próximos años para esas plataformas Bien, pasamos a hablar de Playstation 4 es una consola que no tengo, como bien ya sabéis pero bueno, me imagino que pondré aquí alguna imagen para que la veáis o que bueno, me imagino que muchos la conoceréis y por qué digo esto porque a día de hoy, bueno, se han alcanzado la cifra de 15 millones de unidades vendidas 15 millones de Playstation 4 se han vendido si no me equivoco en todo el mundo es una auténtica pasada y sobre todo bueno, a mí me ha sorprendido esta cifra sobre todo por los juegos que han mostrado no creo que hayan mostrado un gran número de juegos y que tengan un nivel de calidad bueno, pues que podamos asociar con esta nueva generación ¿vale? pero eso lo comentaremos después se trata de, bueno, la cuarta consola de sobremesa de Sony ¿vale? que, bueno, ¿qué destacar? destacar que sigue, bueno, permitiendo el uso de cable HDMI ¿vale? esa nueva conexión que ya hizo uso, por ejemplo, Playstation 3 lo único que Playstation 4 solo tiene ese conector de HDMI no tiene el conector bueno, obviamente para conectar la televisión con un euro conector ¿vale? bien, más cosas interesantes por ejemplo, Playstation 3 utilizaba el procesador ZEL ¿vale? en su momento, bueno, se pensaba que iba a ser un bombazo de hecho, es un procesador potente es bastante potente, pero es muy complejo muy complejo programar para ese procesador por tanto, los desarrolladores como ya comenté en el análisis de Xbox 360 en principio, la gran mayoría se dedicaron a vamos a programar el juego que tenían entre manos en Xbox 360 ¿vale? en ese kit de desarrollo y luego lo portaban a Playstation 3 parece que los de Sony bueno, han aprendido la lección por lo menos esta lección hay otras que todavía no y bueno, ¿qué han decidido con Playstation 4? pues decidieron utilizar un procesador bueno, vamos a decir la arquitectura x86-64 ¿qué significa esto? no, no en chino es la arquitectura que podemos ver en los ordenadores actuales ¿vale? x86 porque es la arquitectura esta de Intel que diseñó Intel y x64 porque utiliza 64 bits ¿vale? con los ordenadores tanto de su remesa como de los portátiles más o menos en una línea potente ahora si os parece vamos a pasar con los accesorios más destacados de Playstation 4 en esta sección distingo dos accesorios por un lado el DualShock 4 el mando el control de Playstation 4 y por otro lado Playstation Camera el DualShock 4 el mando de Playstation 4 ve mucho de los anteriores sobre todo del mando de Playstation 3 es muy similar a él lo único bueno, que han incluido diversas características pequeñas mejoras que mejoren la experiencia por ejemplo encontramos en la parte posterior pondré una miniatura para que lo veáis una barra de luz que emite un color diferente dependiendo realmente de lo que pretenda el programador pero la idea es en juegos por ejemplo de acción ¿vale? los que perdemos vida que nos indique esa pérdida de vida con un color diferente ¿vale? por ejemplo que se ilumine en color rojo o quizás también jugando con la intensidad otra característica es el botón share o compartir que bueno obviamente como bien dice el nombre permite compartir por ejemplo los mejores momentos en vídeos de juegos por ejemplo gameplays ¿no? compartirlos en las diferentes redes sociales incluso también destacando el uso de youtube pasamos ahora con los juegos más destacados playstation 4 bien aquí he creado tres subsecciones de juegos en primer lugar tenemos remakes aunque realmente son refritos porque son muy similares a los juegos a los que a los que hacen referencia The Last of Us remastered y luego Tomb Raider Definitive Edition seguro que hay alguno más que me he saltado o en el futuro se tienen pensado se tiene pensado hacer alguno más pero bueno a mí me parecen muy similares yo quiero entender que la intención bueno el desarrollo de estos remakes es para bueno quizás dar a conocer estos juegos a personas que no hayan jugado en los anteriores pero realmente Tomb Raider tengas Playstation 3 o tengas Xbox 360 tengas PC no has podido jugar o sea el único quizás The Last of Us si no tenías Playstation 3 bueno es una forma de decirle a los jugadores de Xbox 360 o incluso de Wii que se hayan comprado una Playstation 4 decir mira este es The Last of Us vale y por estas razones en varios sitios fue escogido como juego del año de acuerdo pero no sé me parece que deberían haberse esforzado en otros juegos la siguiente subsección serían juegos que han tenido vida en las dos generaciones es decir justo al final de la séptima generación y al principio de la octava generación por ejemplo GTA 5 GTA 5 salió en Playstation 3 Xbox 360 y ahora lo tenéis en Playstation 4 y en Xbox One vale que más tenemos por ejemplo en la Tierra Media sombras de Mordor que no tenemos ahí Far Cry 4 bueno es bueno hay muchos muchos así bueno se me olvidaban dos así destacados Alien Isolation y The World Within bueno como decía si son los típicos juegos así intergeneracionales que el problema es que claro vamos a ver las diferencias entre la presente generación que ahora ya sería la pasada y la nueva generación son muy pequeños son detalles que están íntimamente relacionados con la potencia de las consolas entonces el ver poco añadido yo creo que no llama mucho la atención comprar esos juegos yo por ejemplo si me compro The World Within para Xbox 360 comprarlo en Xbox One pues no y en todo caso en caso de comprarlo sería bueno vamos a suponer dentro de 6 años o 7 años con este seminuevo a un precio de 10 euros y al adquirirlo de esa forma no estoy bueno no estoy agradeciendo económicamente a esa compañía yo creo que es algo bastante negativo y la última subsección serían los exclusivos realmente diseñados para esa consola para Playstation 4 y yo bueno destaco dos Infamous Second Son y Drive Club ¿qué ocurre? que esos dos si tengo que elegir vamos sin ninguna duda Infamous Second Son bien y ahora os voy a comentar ¿qué es lo que espero en estos propios años para Playstation 4? en primer lugar bueno pues que se lancen juegos como The Order 1886 Uncharted 4 Final Fantasy XV Silent Hills o The Witcher 3 además espero que Sony este año este año 2015 se ponga las pilas y desarrolle juegos marca de la casa juegos exclusivos para Playstation 4 que demuestren por qué tenemos que comprarnos una Playstation 4 ¿qué ocurre? que bueno parece que hasta el momento a Sony bueno pues no le ha no le ha importado esto es decir no ha necesitado lanzar un número elevado de juegos por lo menos exclusivos de una gran calidad porque la gente pues parece que compra Playstation 4 como si comprara rosquillas y eso lo demuestran los 15 millones de consolas cuando bueno te pones a analizar y juegos realmente exclusivos de Playstation 4 que se puedan jugar y que tengan más o menos una calidad que demuestre que es de nueva generación se pueden contar con los dedos de una mano y te sobran dedos eso es algo triste y bueno que me gustaría que Sony diger mira tenemos estos juegos exclusivos cada uno de un género diferente son IPs nuevas hay mucho contenido obviamente nuevo hay mucha innovación le vamos a sacar provecho por ejemplo a la barra de luz del mando de Playstation 4 el DualShock 4 también vamos a aprovechar ese panel táctil que por cierto no lo he mencionado y es cierto en el mando de Playstation 4 incluyeron un panel táctil y bueno si no lo he mencionado yo creo que tampoco ha pasado nada porque yo creo que no le han dado mucho uso y deberían deberían hacerlo yo creo que Sony tiene muchos deberes pendientes yo creo que 2015 es un año que tiene que salir todo esto porque si no ya sería bastante triste bien y después de toda esta conversación vamos a pasar con la curiosidad la curiosidad está relacionada bueno pues con el número de usuarios que pueden jugar al mismo tiempo de forma local en una Playstation 4 ¿por qué digo esto? porque me he informado y por lo menos de momento solo es posible conectar cuatro mandos simultáneos a una Playstation 4 es decir solo se puede jugar con cuatro mandos de forma local a esta consola es algo que no entiendo me sorprende negativamente por supuesto porque si no me equivoco en Playstation 3 se podían jugar con más mandos es decir más jugadores podrían intervenir de forma local bien hasta aquí este análisis de Playstation 4 espero que os haya gustado por supuesto nos vemos mañana y tocará boletín admánico con nuevas noticias con más lanzamientos y nada no dejéis de jugar y no dejéis de vivir ¡Gracias!